¿Qué tal? Muy pero muy buenos días a todos los que están ahí del otro lado y a mis compañeros en el estudio. Nos encontramos en el Hospital Pereira Rosel, más específicamente, con la gente de la Pérez Scrimini, porque hoy es un día muy importante para ellos, uno de los más importantes donde se lanza esta acción que tengo a mi lado al presidente Gerardo Zambrano. Nos va a contar un poco de qué se trata esta rifa 1 más 1 en su sexta edición, ¿verdad? Exactamente. Bueno, un gusto que nos estén acompañando. Como tú comentabas recién, para nosotros es realmente muy importante. Son los eventos, diríamos, que promocionamos en función de las necesidades que tiene la Fundación. No solo la parte económica, para darte un poco la descripción. La rifa es hasta el 15 de noviembre. Vamos a tener a partir de ahora, y a través, diríamos, de lo que son los voluntarios, las embajadas, a través del Santander, Creditel, vamos a tener la venta de 135.000, el objetivo, ¿no? De 135.000 rifas, algo que venimos superando año a año. Empezamos hace unos años con 41.000 y ahora tenemos el objetivo de 135.000, que es gracias, como te decía recién, a los voluntarios, a la gente, a los familiares, que remunta a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Hay 50 premios. Dentro de los 50 premios hay 3 autos que el Banco Santander nos donó. Realmente, y la rifa vale en 100 pesos. Nosotros decimos siempre que, bueno, que con 100 pesos uno tiene acceso a lo que son 50 premios y dentro de los 50 premios, 3 autos. O sea que con 100 pesos me puedo ganar un auto. No te quepas. Así de claro. Claro, así, exactamente. Con 100 pesos te puedes ganar un auto. Y realmente, yo creo que eso, yo lo que digo, más allá de, diríamos, la importancia en la parte económica que la fundación tiene, creo que lo importante es que sea algo masivo y que con 100 pesos pueda acceder todo quien quiera y tenga acceso a esa posibilidad de conseguir algunos premios. Y lo interesante es saber cómo hacemos nosotros para hacernos de esas rifas. ¿Dónde podemos conseguir algún talón para, bueno, para colaborar con la Pérez de Screaming? Bueno, es muy fácil. La verdad que es muy fácil, pues va a estar todo promocionado aquí en el hospital, en el Pereira, dentro de lo que es la localidad de la fundación. Pero su vez va a estar distribuido en el interior, como yo te decía, en las embajadas que tenemos en cada departamento, en las sucursales de Creditel, en las sucursales de, diríamos, de Santander. Y eventualmente para cualquiera que necesite, acá hay muchos voluntarios que llaman, piden una libreta y salen a vender. O sea que el acceso es bien fácil y hay que tener, diríamos, la voluntad y la vocación de poder hacerlo para, de esa manera, tener acceso, diríamos, a la posibilidad de la venta. Y creo que lo más importante de todo lo que estamos promocionando en este evento es que esto ayuda a que los porcentajes de curación que tiene la Fundación Pérez de Scremini, que es arriba del 80% de los niños con cáncer en Uruguay, se curan. También, evidentemente, eso es un nivel del primer mundo y, o sea, estamos ni que hablar destacados en la región. Estamos permanentemente incorporando tecnologías nuevas para mejorar ese, diríamos, ese porcentaje. Y además, nosotros hace un año y medio incorporamos a lo que son los adolescentes que no tenían estos números buenos porque se trataban de una manera distinta. Lo hemos incorporado a la Fundación y, evidentemente, eso también estamos mejorando mucho los números. Bueno, así que, más allá de las necesidades económicas, la importancia es que la gente conozca la Fundación, vea el trabajo que se hace, hay un voluntariado enorme, hay un equipo bárbaro. Yo creo que realmente, y aparte a todos los invitamos que vengan al Pereira, porque realmente creo que entrar acá es como entrar en otro país dentro de lo que es la salud pública. Y aparte hay que tener que entender, de que acá se vienen, el 70% de los chicos son que vienen del interior y acá lo que se tratan todos los chicos es con menor poder adquisitivo. O sea, estamos dentro de la salud pública con un convenio que hicimos en su momento con el Ministerio de Conazo, o sea que los chicos más pobres del país tienen acceso a la mejor de cura de la enfermedad. Aparte tenemos una casa acá a la vuelta para atender a los chicos del interior con la familia, en fin. Hay toda una organización realmente importante que es la que nos permite tener los resultados que tenemos, poder mostrarlos y poder armar una rifa como esta, la cual ya invitamos a todos a comprar un ticket. Doy fe de eso, realmente entras acá, como esta sala mismo, todo, el piso, el techo, las paredes, las conexiones, son todos nuevos, está todo a nuevo y como vos decís, parece que fuera en otro lugar que tanto veneramos Europa o Norteamérica, qué sé yo, y realmente Pereira Rosel ha mejorado muchísimo. No, en ese aspecto inclusive vos estás en el hospital de día porque hay mucho tratamiento ambulatorio, pero también tenemos, diríamos, lo que son la parte de internación, que vas al tercer y cuarto piso de enfrente y realmente entras, abrís una puerta y parece que estuvieras en Estados Unidos, así que el agradecimiento por acompañarnos, por estar y evidentemente a vender rifas. Bueno, Gerardo, le hiciste vos la invitación, no tengo mucho más que agregar, explicaste muy bien todo, así que colaboremos con las Pérez Scrimini, vamos a comprar esas rifitas de 100 pesos y que además de todos los 50 premios que tenemos, capaz que me llevo un auto. No te quepa ninguna duda. Te paso y te toco bocina. Por supuesto, obvio. Te llevo una vueltita también. Seguimos con ustedes ahí en estudio, seguimos en la mañana en casa. Perfecto.